Y sobre la planeación que menciona Blasquez, que por cierto, al frente del INDIBI tampoco pagó cuotas, tampoco fue el único organismo en toda la administración de Jaime Bonilla que no jubiló un solo trabajador. Un solo trabajador cuando era director de INDIBI. Así que muchas gracias por estar preocupado, Blasquez. Cuando eras director no lo hiciste. Falta la verdad el compañero Guerrero. Obviamente tendría él que revisar los antecedentes de las retenciones que durante el tiempo que duró mi administración en el INDIBI, que fueron 14 meses, se enteraron hasta el último centavo. No se puede ya sostener una base sindical que está sobrecompensada. Es algo que tenemos que sacar adelante y no estar encontrando siempre el cómo no. El ser opositoro no lleva absolutamente a nada. Y yo sí quisiera ser puntual en algo. No me parece correcto que aquí estemos de alguna manera, porque así lo escuché, pues que se esté diciendo que los trabajadores de base reciben demasiado. Sí, le pido el uso de la palabra, señor presidente, por favor. De nueva cuenta, diputado Blasquez. De nueva cuenta, está usted aludiendo mis hechos y mis ideas, señor presidente. Ah, bueno, qué bueno que se dio cuenta que me refería a usted. Adelante, tiene el uso de la voz. Las está usando de manera distorsionada, como generalmente lo hace usted en el pleno. Mire, no hay que sacar de contexto lo que estamos diciendo. No me monte usted a los trabajadores sindicalizados. No, 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 no le viene a usted utilizar un debate tan ramplón, tan, tan, tan económico. Yo estoy hablando, yo estoy hablando. Sí, sí, me están interrumpiendo. ¿Puedo seguir? Me callo. Dígame, ¿qué hago? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puede diputado? Es que escuché una voz ahí, perdón. Escuché una voz ahí. Mire, mire, yo lo que estoy diciendo. Se está bajando y está grabada la transmisión. Es que en función. Sí, señor Guerrero, ¿quiere decir algo? Ya lo estoy viendo, está grabada. Mañana lo voy a poner en la red. Perfecto, muy bien. El señor Blasquez, obviamente, pues la sesión está grabada. Yo me voy a encargar de que lo que dijo, que ya no quiere sostener. Y ojalá que en el futuro quieras volver a ser candidato y le expliques a la gente lo que acabas de decir hace rato. Y también a usted, Blasquez, si fuera un poquito más trabajador, pudieras haber asistido a la comisión donde se dictaminó este asunto. Pero siempre estás metiendo justificantes o no vas. Además, difícilmente puedes enterarte de lo que se propuso y las condiciones que se le pusieron a Hacienda en esa mesa de trabajo de la comisión. Dejas mucho que desear. Ojalá hubiera también aquí en el Congreso una forma de medir tu trabajo legislativo. Y quedabas debiendo, yo estoy seguro de eso, que están sobrepagados para lo que vienes aquí siempre a votar todo en contra. Porque si revisas tus votos, el 99% de tus votos han sido en contra de las iniciativas que presenta esta Cámara. Diputado Omar, ¿cuánto me hablas que va a hacer uso de la voz? Sí, por favor, señor presidente. Nada más aclarar, el compañero Guerrero es una persona que se conduce siempre por los terrenos de la mentira, de la simulación. Todo lo que ha señalado, pues no lo puede sostener. Entonces, yo le quiero decir que no es él, no es él quien me tenga que decir a mí cómo trabajar. Guerrero Luna, por obvias razones, a favor. Y de una vez agradezco a Acción Nacional, al Verde, y que están votando a favor de los trabajadores. Y la próxima vez que hay una sesión presencial, invitaremos a los trabajadores a que saluden a Blas, que es ahí en el recinto. Es cuanto. ¿Mantienes López? Soy yo presidente, una moción. Una moción, señor presidente. Estamos en votación, diputado Blasquez. No se puede dengar la votación, si me lo permite. Diputada secretaria explotadora con la votación. Martínez López. Primero que nada, quiero dejar muy claro las expresiones que virtió el compañero Guerrero, a quien se le conoce por ser una persona violenta, y ser una persona obviamente sumamente vindicativa. Hace una expresión que a mí me parece se constituye en una amenaza, debido a que como conozco sus formas de trabajar, y ya en algunas ocasiones he sido objeto de sus agresiones, incluida mi familia, si me gustaría que aclarara, de frente a la comunidad y de frente a esta asamblea, qué significa o qué quiere decir cuando señala que cuando yo vaya al Congreso va a tener ahí gente sindicalizada a que me salude. Quisiera, en ese sentido, que así me lo aclarara. Segundo, señor presidente, el tema de la receta. Si me permite, diputado Blasquez, para hacer las cosas como marca nuestra ley orgánica, yo entendería que usted está haciendo una interpelación al diputado Guerrero. Tengo la obligación como presidente de la mesa directiva de preguntar al diputado Guerrero si acepta la interpelación o no, si el diputado Guerrero no la acepta y decide... No, 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 y si usted acepta este tipo de conductas en el pleno, señor presidente... No, no, y si usted acepta este tipo de conductas en el pleno, son amenazas veladas. Está usted en su derecho de proceder como corresponda. Si el diputado Guerrero no acepta la interpelación, entonces continúa usted con el uso de la voz, diputado Blasquez. Bueno, pregunte usted al señor Guerrero si va a aceptar la interpelación o no la va a aceptar. En ningún momento lo amenacé. Y respecto a la asamblea, es muy fácil. Yo les puedo preguntar qué quieren hacer ellos y ellos van a decir qué van a hacer. Yo no los mando. Es una decisión siempre colegiada. Y en la asamblea mandan la mayoría, Blasquez. Si la mayoría te quiere saludar, te saludará. Y si no quiere saludarte, no te saludará. Es una decisión que ellos van a tomar. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues... Que queda claro, ¿no? ¿Qué clase de personaje estamos hablando?